Muy bien, y no solo las FARC reciben golpes. Una diputada liberal que pretendía hacer control político a la contratación de profesores en Córdoba terminó maltratada por uno de los allegados al cacique parapolítico Pedro Pestana de San Andrés de Sotavento, en Córdoba. Con empujones y golpes fue recibida la diputada de la Asamblea de Córdoba, Ludis Rodríguez, cuando pretendía hacer un control político a la contratación de maestros para el cabildo indígena Senú de San Andrés de Sotavento, en Córdoba. Me ha pegado un señor empujón que le tocó al conductor mío meterse, se vinieron todas las profesoras gritando. Miembros de la Guardia Indígena de la Etnia Senú impedían el paso de la comitiva. Al otro lado de la puerta, un hombre empezó a usar la fuerza. El hombre de bigote y camiseta azul, dueño del restaurante Los Ranchos, donde se realizaba la reunión, empujó con fuerza a la diputada y lanzó un puño a uno de sus conductores. El agresor fue identificado como Sergio Peralta, cercano al parapolítico Pedro Pestana, quien, estando prófugo, disfrutó a su lado de los carnavales de San Andrés de Sotavento en febrero de 2016, cuando Peralta fue coronado Rey Momo. En tono airado y agresivo, repetía que había sido decente, mientras empuñaba en su mano derecha una llave. Le pedí el favor, caballero. ¿O no le pedí el favor? Dígame bien. Decentemente le dije, doña, mamita, dame por favor. Los asistentes le pedían respeto. ¿Dónde está el territorio indígena? ¿Dónde está el territorio indígena? Aquí, en el cuarto. Este es un sitio que se llama Los Ranchos. Ay, pobre, con razón, con razón, el pelo se le quemó un sonido. Sí, señor. Maestros, concejales y la diputada pedían ingresar para hacer veeduría al proceso manejado por el cacique de Drespitia, también cercano a Pestana, señalado de contratar a profesores que no son de la región, a conveniencia de las actuales campañas políticas. Con 15 personas de la Guardia Indígena allí armados con sus bastones de mando para no dejar entrar a ninguno de los docentes que están inscritos. San Andrés de Sotavento es uno de los 24 municipios en alerta roja y máximo riesgo de violencia y fraude electoral, según la MOE.